Siempre hay Benjamín Prado, buenas tardes amigo Vamos a abrir otra semana la ventana de los libros con esta canción de fondo Me sabe muy mal pisarla, a veces lo digo pero es que, joder, no escribas cosas tan bonitas y que no las cante así de bien su arma tampoco Javier Sagarna, buenas tardes amigo Hola, muy buenas El director de la Escuela de Escritores, ¿cómo viene esta semana? Bien, contentillo Contentillo, es que son 800 788 relatos para el concurso A partir de una frase prometedora ya tardan en volver para desenterrarme yo dije, coño, un relato sobre Franco podría estar bien Franco estaba como muy ahí ¿Ha salido? ¿Ha habido francos? Entre los finalistas, que son los que me llegan a mí como sabéis, de momento, no, ningún Franco Ha habido fantasmas ha habido niños, madres padres, alguna mascota un genio Y alguna jugarreta Y alguna jugarreta Muchas jugarretas Muchas jugarretas Mucha gente que se ha olvidado y no era exactamente un olvido Si se diga lo que se diga de Franco nadie mejorará como lo llamaba Rafael Alberti que lo llamaba el funeralísimo El funeralísimo Es la pesadilla Es la pesadilla recurrente que hace tiempo que no tengo y que celebro no tener que es que me enterraran vivo alguna vez Uf Es una cosa Había un cuento, ¿no? De aquellos de Ibañez Herrador Había uno que De Poe, sobre todo Hay un cuento de Caralán Poe Tiene varios Pero había uno en lo de Historias para no dormir que era de un ataúd que estaba un tío dentro y estaba vivo Por eso yo creo mucho en la incineración ¿Sí? Sí Bueno, podemos cambiar de tema, ¿no? Sí Pues está quedando una tarde muy soleada Vale, muy bien Oye, pregunta a los dos ¿Qué sensaciones? ¿Qué miedos? ¿Qué cosas recordáis de vuestra primera novela? Buena pregunta ¿Qué miedos? ¿Qué alegrías? ¿Qué dudas? Me he quedado mudo Que ya raro Yo tenía Yo sentía miedo por el editor Decía ¿Qué timo le estoy dando a este señor? No, pero en serio No, no, pero si lo sabía Si lo estoy diciendo absolutamente En serio Yo pensaba que le estaba dando un timo Digo, esto no tiene Esto no tiene un pase, ¿no? Y bueno, luego lo tuvo Pero consideraba que le estaba engañando al pobre Enrique Murillo que era el editor de Plaza y Janés Entonces, sí, sí Pues yo lo que recuerdo Es la alegría enorme El día que llegas ahí Te llegan a casa Lo tocas La ves allí Y dices No lo puedo creer Esta es por fin la novela ¿No? Llevas un par de años Trabajando en ella Yo llegaba casi más Llegaba casi tres Y de repente verla allí Ver el papel Empezar a pasar las páginas O leerlo Oye, esta aquí existe ¿No? Bueno, una alegría enorme Y luego un montón de pudor Decía Ya la van a leer Esa era la otra parte Una primera novela Son muchas cosas Entre otras Es una declaración de intenciones Hoy hemos invitado A la ventana de los libros A una actriz Que acaba de debutar En esto de la escritura Lo ha hecho con una novela Vamos a decir Sin confesiones Porque es dura Es muy dura Es violenta Es terrible en algún momento Transcurre en un pueblo de Zamora A finales del siglo XIX Y por sus páginas Desfilan todo tipo de infiernos El odio El abuso de menores La pobreza La venganza La desgracia La profunda infelicidad Esta tarde nos acompaña Elvira Mínguez Con su novela La sombra de la tierra Publicada en Espasa Y que empieza así Villaveza del Agua Despierta con un sol legañoso Cubierto por el polvo Que sacudía con fuerza Desde la noche anterior Los remolinos Que llegan hasta el suelo Se posan apenas Unos segundos de respiro Y retoman la carrera Por la calle principal Hasta la fuente Y el abrevadero A su paso Un par de mujeres Paradas en las puertas De sus casas Se tapan los ojos Y giran la cabeza Para evitar la polvareda levantada En el exterior de la bodega Unos parroquianos Se sujetan las gorras Y cubren el pocillo De vino con la mano Al tiempo que vigilan Serios y sin hacer El menor comentario En un rincón de la calle Inadvertida Como si fuera una oquedad De la pared Hay una figura femenina Toda vestida de negro Es una anciana Que tiene los ojos Muy grandes Y opacos Se cubre con una cofia Y manto de luto Parece ausente Como si tampoco pudiera O le hiciera falta oír Desde el almacén De enfrente de la bodega Alguien se asoma Mira hacia la embocadura De la calle Y vuelve a meterse En el interior Sin cerrar la puerta Del todo Para poder escuchar La señal Después de unos minutos En los que solo Se oye el silbido Del viento Dos niños aparecen A la carrera ¡Ya traen al putero! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya llega el putero! Elvira Mínguez Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Que me quería tenerte aquí Emocionada Cada vez que Escucho algo ¿Cómo te quedas Cuando suena? Pues eso Me emociona mucho Me parece más Estoy más de acuerdo Con los adjetivos Que tú la pones Al escucharla Que el recuerdo Que yo tengo A la hora de escribirla ¿Te puedo decir Que te has quedado a gusto O no sería esa la expresión? No Creo que no Creo que no No es la expresión Tampoco Sí me he quedado a gusto Una vez terminada ¿No? Porque como llevaba Tanto tiempo por ahí Danzando De una manera o de otra Darse a gusto Y no guardarse nada De lo que querías escribir No Es verdad que no me he guardado nada Relacionado con esto En concreto Creo que tengo todavía Mucho más ¿No? Pero creo que Igual que todos ¿No? A la hora de la verdad La sensación que yo tengo Que he tenido a la hora de escribir Es que efectivamente Son todos Tú eres todos los personajes Y todos los personajes Hay de ti ¿No? Y todo esto Pero bueno Hay bastante Tengo la sensación Que hay bastante más ¿Cómo te diría? Hay bastante más cerebro puesto Que emoción Y sin embargo A la hora de cómo se está recibiendo Hay más emoción Que Eso quería preguntarte Llevas ya varias semanas De promoción Descubriendo esto De lo que supone Promocionar un libro Y por lo tanto Tienes el feedback El retorno con los lectores Pues que te llega Está siendo muy bueno La verdad O sea Estoy como En serio Tengo la sensación Un poco como Estar disociada ¿Vale? Que creo que lo he estado También siempre Pero bueno En este momento Tengo un poco Esa cosa Sabes decir Pero no sé si esto Os habrá pasado a vosotros Que tenéis bastante más experiencia De decir Pero realmente Yo he escrito esto De lo que están hablando De esta manera ¿No? Y es como O sea Por una parte Es muy sorprendente ¿No? El feedback Que está siendo muy bueno Se me acerca La gente Y hay gente Con herida ¿No? Y todo esto Además que se sienten Y como muy Bueno pues que me dan las gracias Y todo esto ¿No? Y eso resulta desde luego Muy gratificante Muy muy gratificante Pero al mismo tiempo Tengo la sensación esa No es como decir Jolín Pues es verdad Yo tengo un recuerdo O recuerdo del recuerdo Como mucho más de algo Un ejercicio Mucho más intelectual Que emocional Y sin embargo No está siendo así ¿No? Lo de Pueblo pequeño Infierno grande Se queda pequeño Se queda Es escaso Para esta novela Para esta historia Ya los nombres De las protagonistas El otro día Lo comentábamos Ya prometen dar guerra ¿No? Sí Hombre Teniendo a Atilana Y a Garibaldi Atilana y Garibaldi Atilana y Garibaldi Pues ya están Las tortas están claras Son nombres Que a ti no te son ajenos Es decir Tampoco has tenido Que inventártelos ¿No? Forma parte de tu memoria No, no Todo esto surge Eso surge De la fotografía De una bisabuela mía Que es Atilana Que además Bueno pues es un El rostro que tenía Era un rostro terrible ¿No? Con una cara De muchísima Muchísima amargura ¿No? Y luego esta mujer Se tiró a un pozo Y se ató las faldas Para que cuando la sacaran No se la vieran las enaguas Y dejó las zapatillas En el brocal ¿No? Para que supieran Dónde estaba A mí esas cosas Entre ese nombre Y esas cosas Claro como actriz Que soy Siendo esta La verdad es que pensé Aquí hay un personajazo De la puñeta ¿No? Y cuando empecé a investigar Resulta que había Una vecina Que se llamaba Garibalda Y dije Vamos que debía de ser Una bellísima persona La pobre mujer No la de la novela No la de la novela No la de la novela Y entonces bueno Pues ahí dije Bueno pues aquí tengo Aquí hay Oye el día que presentamos El libro En la librería Antonio Machado Aquí en Madrid Recuerdo que comentaste Una cosa que le sorprendió A mucha gente A mí me impresionó Que es que Suicidios como este Que acabas de describir Eran relativamente frecuentes Y tienen incluso Como una Como un nombre Como son una categoría Dentro de Después del quitarse la vida ¿No? Sí lo que me comentaron Es que los llamaban Suicidios balances ¿No? En el Cuando yo estaba Yo compraba Cuando vivía aquí En el centro de Madrid Siempre compraba Los libros en Bueno voy a decirlo Puedo decirlo Claro En Méndez En la calle Mayor Sí yo también voy allí Sí Y entonces uno de los días Andaba yo por ahí Barruntando todas estas cosas Y me acerqué Estaba Antonio No estaba Era Antonio Ahora no me acuerdo Estaba No era Alberto Y le ¿Qué andas Mingue? Digo Pues esto que mi bisabuela Se tiró a un pozo No sé qué Dice Jolín La mía se suicidó También así La tuya ¿Cómo? Y me dijo Se tiró del tejado Contra el suelo Para bajar Y le digo Ahí va La tuya ¿Dónde era? Y me dice De León La mía De Zamora Y me dijo Pues yo creo Que es que En esa zona Debía de ser En esa época Pues debía de ser Algo Bastante más frecuente De lo que se pensaba Y ahí ya me metí A esa cosa Me está recordando Casi esa historia Que cuentan siempre De cuando Enma Penella Que era Como todo el mundo sabe La hija de Ramón Ruiz Alonso El tipo que fue De tener a Lorca Para matarlo Un día Chicho Sánchez Ferlosio El hermano Rafael El cantante Le dijo Tu padre era un facha Mató a Federico Y entonces La otra se tiró a él Empezó a pegar de bofetadas Y dijo Pero no te pongas así Hombre Si el mío escribió El Carlos Sol Así que Cada uno tiene una historia No pero Ya que hablas de Ya que hablas de librerías A mí me gustaría Preguntarte por las lecturas Porque Yo he tenido vislumbres De novelas Que me gustan mucho Por la ambientación Que nos da la tuya Desde luego De la familia Pascual Duarte De Cela Desde luego De Los Bravos De Jesús Fernández Santos Quizá alguna cosa De Baroja La búsqueda y demás ¿Está ahí o son imaginaciones mías? Algo de intemperie Algo de intemperie Algo de Delibes Bueno pues Te voy a decir lo mismo Que a todos Supongo que estaré De alguna manera En el inconsciente O sea quiero decir Como yo soy de Valladolid Delibes tiene que estar Porque fue en Vena En el colegio Y bueno Y todos Claro a mí me tiemblan las canillas Cuando habláis de esos nombres Porque realmente Realmente te tengo que decir Que más O sea más claras Para mí más Te diría que es Mientras agonizo De Faulkner Es de Cadwell De Skid Cadwell El camino del tabaco Por ejemplo Literatura americana De los años 20 Años 30 A mí me gusta muchísimo O sea quiero decir Para mí pues eso Las uvas de la ira Es como ¡Hala! ¿No? Y luego Es que no puedo O sea hay un referente Para mí claro Que son todos los Spaghetti Western ¿No? Entonces es el bueno El feo y el malo Es la muerte Tenía un precio Es todo esto Entonces No te voy a mentir Ojalá Tengo que ser honesta Ojalá tuviera esos Oye Elvira La sombra de la tierra Yo tampoco querría En fin Asustar a los oyentes A los lectores Pero es una especie De galería De la maldad O si no de la maldad De las cosas peores Que pueden emerger En cualquiera de nosotros O de nosotras ¿No? Luchas por el poder Rencillas antiguas Pasados tortuosos Recuerdos Que están ahí enterrados Pero que Que pesan lo suyo Renuncios O sea todo Si vamos haciendo lista A mí yo Si la hiciera Me faltarían pocas cosas Que encontrar Que no encontrar En la sombra de la tierra ¿Eso cómo te sale así? Pues porque En un momento determinado Es verdad que yo escribo Los personajes Que a mí me hubiera gustado Interpretar Que me hubiera gustado Que me dieran Y que nunca me han dado Es verdad que Después de 25 años En el negociado De la interpretación Yo estaba ya O estoy un poco harta También Es verdad que he hecho Mujeres fuertes Mujeres de carácter No sé qué Pero siempre son mujeres Que tienen esas características De renuncia Sacrificio ¿Sabes? Esa mujer que Puede con todo Y todo Y se está muriendo Pero sigue peleando Por sus hijos Y tal Y yo miro a mi alrededor Y digo puñeta Las mujeres que a mi alrededor Son eso Pero también son muchísimo más Y entre ellas Hay algunas que son Estamos más acostumbradas A verlos en los personajes masculinos No en los personajes femeninos Y a mí me interesaba Ver esto Claro que hay mujeres Que no tienen esas características Pero es verdad Que si esta historia La contamos desde dos hombres Que son egoístas Que ambiciosos Lo conocemos más Sin embargo Dos mujeres Como que nos Nos choca un poco Y nos cuesta Permitirnos El entender Que las mujeres Como seres humanos También tenemos esas características Yo recuerdo Cuando íbamos por ahí De viaje con Alberti Alberti pasábamos Por un pueblo muy pequeñito De estos de 15 casas Y decía Joder ¿Qué va a hacer aquí la gente? Pues claro Odiarse unos a otros ¿Tú crees que la gente Basta con acercarla Lo suficiente Para que se odie Pelé Y discuta por cosas? Yo creo que si no tenemos Seres humanos alrededor Discutimos entre nosotros Con nosotros mismos Cuando Francino decía antes Pueblo de pequeño Infierno grande A mí me viene a la cabeza Se lo he ido En alguna ocasión Ya a Carlas Y me viene a la cabeza El pueblo más pequeño Creo que somos nosotros mismos Y el mayor infierno También nos lo producimos Nosotros mismos Entonces Creo que parte O sea El título no es gratuito La sombra de la tierra Apela a esas partes oscuras Que como sociedad Indudablemente tenemos Escondidas Guardadas debajo de la alfombra Apela también a la sombra Clarísimamente A la sombra de Jung Sin ponernos aquí Estupendos ni nada de esto Pero sí como esos miedos O esas fantasías Todo eso que no queremos ver Que nos cuesta muchísimo Mirar Hemos hablado hace un ratito De un estudio Un estudio real Que ha consistido En encerrar en una habitación A un grupo de personas Sin móvil Sin radio Sin televisión Durante X tiempo El 70% De los encerrados El 67% Exactamente Prefieren recibir una descarga Y sufrir dolor Antes que estarse Consigo mismos Claro El 70% Es tremendo El 67% Es tremendo Sí, sí Pero yo creo que O sea, lo creo De verdad, lo creo firmemente Pienso que ahí está De eso se trata un poco De atrevernos a colocar Encima de la mesa O yo por lo menos Ha sido mi apuesta Colocar encima de la mesa Todas esas partes Que normalmente no queremos ver Ni de nosotros mismos Ni de la sociedad Escribes en la novela Dice Garibalda sabía que Debajo de todo resentimiento También hay temor Y que el miedo Arrastra la rabia Y que de esta al odio Hay un paseo corto Es esta la autopista Hacia el odio Primero miedo Después rabia Siempre Pam, pam, pam Tres fases Detrás de una reacción De rabia profunda Lo que hay es un miedo atroz Envidia también Sí, pero la envidia Yo creo que es otro tipo de emoción Dentro de las emociones básicas Y todo esto El miedo posiblemente Es una de las emociones Más potentes La vergüenza Es una de las emociones Más complicadas Pero el miedo Es una de las más potentes De hecho Esos programas Que hacen una por la tele De encerrar a unos cuantos En una casa O en una isla Más o menos Es la historia En cuanto está suficientemente cerca Empiezan los problemas De unos con otros Siempre Y yo creo que Solo faltan los calambres Efectivamente Y porque los terminan a tiempo Si no yo no sé Cómo acabaría eso Y hablando de emociones básicas ¿A qué se parece el vértigo De una primera novela? Por volver al comienzo De la conversación ¿Cuál ha sido tu proceso? Como escritora Que ya eres escritora ¿Sabes qué pasa? Que es que ha sido Todo ha ido de una forma Bastante Bueno Iba todo bastante normal Y bastante natural Y yo estoy acostumbrada A escribir sobre los personajes Y a ir creando Un marco Sobre ellos Que yo utilizo después Para improvisar Y para ponerlos en pie Y les voy haciendo Esas pruebas de estrés Como los bancos Hasta ver hasta dónde son capaces Los personajes de aguantar Y todo esto Entonces era como Bueno Algo normal En el momento que Planeta De repente Me escribe Me dice Oye Está creando mucho interés En el comité Y tal Y empieza como un tsunami Yo la sensación que tenía Era que estaba montado Encima de una Venga ¿Sabes? Y no había manera de pararme O sea Por mucho que yo quisiera No había manera de parar Entonces ha sido como todo Muy muy rápido Tan rápido Que por momentos Miro para atrás Y digo Coño ¿Y dónde está mi satisfacción? En todo esto ¿No? Porque he estado tan ocupada Y tan preocupada ¿Cuánto tiempo? La preocupación y todo esto No, no ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuál es el proceso de gestación De la sombra de la Tierra? ¿Cuánto dura? El año 2006 Estamos hablando En el año 2006 Yo estoy en el taller De Clara Obligado Y entonces A la que le das las gracias De una forma maravillosa Sí, sí Y entonces Bueno Allí yo fui Porque yo quería aprender a leer Estas cosas Tú me conoces Que a mí se me cuadra un día Digo ¿Cómo voy a Si tengo un vivo rodeado de libros Y no sé leer? Y he leído tanto Y no sé leer ¿Y cómo puedo saborear algo Si no lo conozco? Y entonces eso es lo que me lleva Al taller de Bueno, me lleva primero a Méndez De nuevo Y Alberto y Antonio Me dicen ¿Qué te pasa ahora? Digo Que quiero aprender a leer Bueno, en fin Me mandan ellos Entonces en una de esas cosas Había que escribir Claro que yo no contaba con eso Y entonces Escribí cuatro fragmentos De cuatro de estos personajes En el año 2006 Y ahí se quedó Y entonces eso Bueno, pues Iba escribiendo De vez en cuando Algo lo iba metiendo Y a mí lo que me dio O sea, a la hora de verdad Esos personajes Que yo iba escribiendo Como ejercicio de clase Digamos, ¿no? Y luego ya se quedó ¿Sabes? Pues cada vez que me aburría en casa O dibujaba O también me ponía A escribir un poco de esto Y no sé qué Y entonces aquello fue Teniendo cada vez más Más Empaque Le dijiste a A Luz Sánchez Mellana En una entrevista en El País Escribo para romper los silencios O sea, escribir es terapéutico también, ¿no? Para mí sí Exactamente No sé hasta qué punto Digo, para mí sí O sea, a mí en la Todos los años de terapia Que yo llevo Me reía con Ochandiano Con Rubén el otro día Sí Porque él decía Que desconfiaba mucho De la gente que no ha hecho terapia nunca Que es como la gente que no bebe Eso lo pongo yo Él decía eso Lo de la terapia A mí me dijeron Que para O sea, me enseñaron Que para aprender a Que lo más importante A la hora de la verdad Tal ver la existencia La existencia Lo único que consiste Es aprender a narrarse A sí mismo, ¿no? Y que lo que vamos haciendo Es eso Es ir poco a poco Narrándonos Bien con los recuerdos Que tenemos Tratamos de ser Al final De una forma coherente Con lo que nosotros tenemos Sabemos de nosotros mismos Lo que nos han contado Hay momentos donde se mezclan No sabemos bien Muchas cosas se han pasado Pero tendemos a tratar De ser coherente Específicamente Cuando yo le digo eso A Luz Yo me estoy Me estoy refiriendo A todas esas partes De la sombra Me estoy refiriendo Fundamentalmente Al origen de todo esto Que no es nada más Que el abuso intrafamiliar El abuso sexual intrafamiliar ¿No? Y porque me parece Que es una de las grandes vergüenzas De la sociedad El gran silencio Y creo que además Hay una cosa Siempre con esto En el momento En que un niño Una niña Sufre Esos abusos Hay algo que la sociedad Como que invita todo A que se calle ¿No? A no hablas A no digas A justificar Sin darnos cuenta Que de esa manera Estamos volviendo A repetir el abuso Y el maltrato Y cargando a la víctima Con la vergüenza A eso me refiero Estamos volviendo A hacer sufrir ese maltrato Porque a la hora de la verdad Lo que hay que hacer Es legitimar Que eso ha ocurrido Si nos callamos Y si seguimos guardando eso Debajo de la alfombra No vamos a conseguir jamás eso Por eso es lo de romper los silencios Porque creo que hay que hacerlo Y por lo menos Yo creo que esa es Una de mis batallas Que antes no era Pero que ahora Desde que Desde mi hijo tiene Nuestro hijo tiene ya 13 años Creo que es la principal batalla Oye me encanta la portada Del libro Benjamín siempre pone El ojo en detallitos Bueno en detallito La portada del libro No es un detallito Es algo muy importante Pero me encanta Esta imagen en blanco y negro De la mujer descalza Yo no sé exactamente Lo que está haciendo Tampoco No fue una novela Que la eligió Me dieron dos A elegir en espasa Y yo para ser sinceros Elegí la otra Y luego Un saludo espasa Me equivoqué Y entonces me dijeron Con muy buena Sabes Mira Elvira Hemos estado reunidos Todos Y creemos todos Que igual es mejor Esta La que está Y dije bueno Pues si los entendidos Dicen que es esa Pues es esa Oye se puede preguntar Y se puede decir algo De si la sombra de la tierra Tendrá otras vidas Ya o no se puede decir aún Otras vidas quiero decir Esto Se puede preguntar todo Tú lo sabes Ya pues esto va a ser Una peli o una serie O tiene pinta De poder convertirse Algún día en esto Si 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 O sea estamos Estamos hablando Hay novios No hay nada No hay nada seguro Pero todo pinta Que sea serie Y pues eso Que lo dirigiré yo Lo dirigirás Y escribir los guiones Y solo te faltará actuar Interpretar no voy a poder Es demasiado para mí Si Si Lo de Clint Eastwood Lo de Clint Eastwood Lo voy a hacer igual en la siguiente Pero Cuando tenga más experiencia Pero tú serías una granatilana Si lo sé Lo sé A pesar de que a mí me gusta mucho Garibalda Si Para mí Garibalda Wow Me tiene Me tira mucho Si lo pasa Ahí va a decir una cosa que no puedo Ya está Bueno nada ya está No la digo No la digo No la digo Bueno te quedas un ratito más con nosotros Sí claro Por supuesto We don't have to go The 360 degrees Now it's time we go The 180 You don't have to climb The highest mountains For all you're looking for Is within you Open the eyes Soft your mind Your ears and mouth As you hear my words Ba da 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 ba 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 da dee Ba da da ba 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 da dee Ba da da ba ba da dee I'll be waging I'll be waiting I'll be waiting I'll be Inferior a 27.000 euros Cuando solo escuchas a los que piensan como tú No escuchas al mundo Hora 25 Más puntos de vista Más voces Más plural De lunes a viernes Con Aymar Bretos Cadena Ser Búscanos en Twitter Youtube Y en Facebook Como La Ventana Y en Instagram Como La Ventana Cadena Ser Ahí podrás disfrutar De todos los contenidos Del programa Pero también se nota Que en el campo Faltan líderes Se nota que Somos opinión Análisis E información Somos baloncesto Don Rafael Nadal Buenas noches Tenis Hola buenas noches ¿Qué tal? Pues muy bien Y fútbol Somos de todos los colores Salud a Diego Adiós Romero Chao Verdad Adiós Julio Somos equipo Afición Y pasión Somos la noche deportiva Y una tertulia entre amigos Somos radio Y mucho más El Larguero Con Manu Carreño Cadena Ser La Fuerza de la Voz La Cadena Ser Presenta El Placer de Escuchar Habían pasado aproximadamente Diez años Desde el día En que los Dursley Se despertaron Y encontraron A su sobrino En la puerta de entrada Pero Private Drive No había cambiado En absoluto El sol se elevaba En los mismos jardincitos Iluminaba el número 4 Del latón Sobre la puerta De los Dursley Y avanzaba en su salón Que era casi exactamente El mismo que aquel Donde el señor Dursley Había oído las ominosas noticias Sobre las lechuzas Una noche 13 de hacía 10 años Solo las fotos De la repisa De la chimenea Eran testimonio Del tiempo Que había pasado Diez años antes Había una gran cantidad De retratos De lo que parecía Una gran pelota rosada Con gorros De diferentes colores Pero Dudley Darcy Ya no era un niño pequeño Y en aquel momento Las fotos Mostraban a un chico Grande y rubio Montando su primera bicicleta En un tío vivo En la feria Jugando con su padre En el ordenador Besado y abrazado Por su madre La habitación No ofrecía señales De que allí Viviera otro niño Sin embargo Harry Potter Estaba todavía allí Durmiendo en aquel momento Aunque no por mucho tiempo Su tía Petunia Se había despertado Y su voz chillona Era el primer ruido Del día ¡Arriba! ¡A levantarse! ¡Ahora! Harry se despertó Con un sobresalto Su tía llamó Otra vez a la puerta Harry Potter Y la piedra filosofal J.K. Rowling 1997 Cadena Ser El placer de escuchar Cadena Ser La fuerza de la voz La ventana Con Carlas Francino Cada tarde a esta hora La ventana y el faro Se hermanan Pero ellos son Un hermanamiento especial Porque el jueves pasado Se acordaron muchos oyentes Los del faro por descontado Y algunos de la ventana también Este programa El de Mara Torres Hizo Bueno Vivió una experiencia E hizo compartir Una experiencia Muy muy singular Desde el interior De una cárcel Un programa que comenzaba Esto es la radio Esto son son sonidos Esto es audio Comenzaba así El faro Con Mara Torres Así suena parte de la vida En la cárcel de Alhama En Pontevedra Este sonido De las puertas De las celdas En las que viven Carlota Marta Maciel Eva Alma Y otros 900 internos Mara Torres Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Te despedí el jueves Diciéndote Espero que el fin de semana Te sirva para digerir Todo lo que has vivido Pues ha sido un fin de semana Muy hermoso Porque he recibido Muchísimos Muchísimos mensajes Muy conmovedores Muy emocionantes Dándonos las gracias Yo el resumen lo haría Por la dignidad Que mostraba el programa De las presas De la cárcel de Alhama Pero yo he estado llorando Después de hacer el programa Mucho Durante Mucho también Aunque me lo pase genial Tanto tú como Alejandro Pelayo También Porque en la radio Se ve todo Ya se sabe El educador Alfredo Fíjate que nosotros Hicimos el programa En la biblioteca Que es un sitio muy pequeño Solo lo hicimos Con 30 internas Que forman parte Del programa de radio En la biblioteca además En la biblioteca Sí Elegimos un sitio pequeño Y yo tenía delante De 30 internas A 20 Llorando Desde que dije Hola que tal Buenas noches Hasta la despedida Porque ellas sentían Que las estábamos Convirtiendo en alguien importante Que estábamos creyendo en ellas Hay una interna Que ahora pienso en ella Rocío Que es una madre Señora No sé cuántos años tendrá Cinco y pico Sesenta No sé Que yo había estado La tarde anterior con ellas Y habían estado divertidas Y muy bien Y se puso a llorar En cuanto dijo hola Y a mí me sorprendió Y cuando acabó el programa Me dijo Es que yo tenía un vis a vis con mi hijo Que tuve que suspender Por el programa de radio Pero pude hablar antes por teléfono Y entonces mi hijo me decía Mamá Que lo vas a hacer Fenomenal Y eso Y eso De que su hijo Creyera que ella Iba a hacer algo muy bien La había emocionado tanto Que prácticamente No pudo hablar al principio Fue un faro El faro estaba convocado Bajo el concepto de tiempo Que es lo que propusieron Las propias internas Tiempo Del paso del tiempo Como es en un lugar Para un otro Y fue un faro absolutamente Conmovedor Eso que dijo Antonio Lucas Cuando entró Diciendo el amigo presente Pero hubo momentos preciosos El concepto ventana Sale todo el rato Porque ellas consideran La radio Una ventana Y luego porque tienen Ese sistema de comunicación Que a mí me dejó alucinada De ventana a ventana Porque en la cárcel Los presos Entran en la celda Como contaban Lo de los gestos Ellos entran en la celda A las 7 y media A 8 de la tarde Y están encerrados En su celda Obviamente Hasta las 8 y media De la mañana 12 horas Pero por las ventanas No tienen móvil Obviamente No tienen ninguna forma De comunicarse Pero sí por las ventanas Escriben en el aire Entonces se han hecho expertas O expertos Porque es una cárcel mixta En escribir las letras En el aire Como cuando tú las escribes En la espalda de alguien La H La O La L Y así mantienen conversaciones Durante horas Y eso es de las Y eso es de ventana a ventana Una comunicación Hasta que hay que gritar En un momento dado No te he entendido Y entonces lo hacen a voces Que es una cosa muy graciosa Y entonces les pillan Porque no pueden hablar No pueden hablar Luego hay otra cosa también Que yo insistía mucho Oímos a gente Que va a taller de pintura Que hacen jardinería Que van a clase Que tienen una zona deportiva Sí Sí Pero quien está encerrado En una cárcel era mi Estaba obsesionada Porque eso se transmitiera Nadie quiere estar Encerrado en una cárcel Que te priven de libertad Es lo peor que te puede pasar En el mundo O sea Son considerados Y así lo digo La escoria de la sociedad Cuando salen Están estigmatizados Durante años Que ellos vuelvan Y se reinserten Que es el objetivo Yo creo De una condena De una prisión Es muy difícil Y yo creo que el programa Sin pretenderlo Porque nosotros fuimos ahí A hacer el programa con ellas Puso yo creo en alza El valor de los educadores El valor de los funcionarios Y el valor de quien considera Que la cárcel Les puede cambiar Tú sabes que hay un funcionario Tú sabes que hay un funcionario O un educador No sé qué es De otra cárcel Que le ha propuesto Lo que son las coincidencias Le ha propuesto a Benjamín Prado Ir a hacer dentro de muy poquitos días Una lectura De tu última novela Ahí con los presos El jueves que viene En un centro penitenciario De Cáceres Y a mí me hace mucha ilusión Ir, creo que son 24 El educador me ha dicho Que además Que no le compraban En la cárcel Nada más que 18 Pero que los otros Los compraba él Porque tiene mucha ilusión Porque lean Que están entusiasmados Con la visita Porque los libros También son otra ventana Y yo me acordaba De algunas historias carcelarias Algunas clásicas Como la coincidencia En la cárcel De Antonio Buero Vallejo Con Miguel Hernández Cuando le hace el famoso retrato Que todo el mundo Hemos visto O la de Marcos Ana Que fue el preso Que más tiempo seguido Estuvo en las cárceles Franquistas de Encerrado Y escribió un libro Que se llamaba Mi corazón es patio Precioso Unos poemas impresionantes Y que contaba una historia Al hilo de lo que está diciendo Mara Es que cuando salió de la cárcel Fue a pasear por la Gran Vía Y se cayó Y se levantó Y se volvió a caer Y es porque la perspectiva Le mareaba No había visto la perspectiva Durante 22 años Una cosa así Que estuvo en la cárcel Y luego otra vez estuve El sonido de las puertas Me ha recordado La única vez que yo estaba En una cárcel Hasta ahora Hasta ahora digo Porque voy el jueves A hablar de libros No por otras cosas Que fue con Rafael Alberti Fuimos a la cárcel Todavía de Carabanchel Me acuerdo perfectamente Del ruido ese estremecedor De las puertas Ese que pusiste Al cerrarse Y eso sí Cuando llegamos allí El director de la cárcel Le dijo a Alberti Hay muchísimo interés Van a venir por lo menos 300 presos Quizá 400 Cuando llegamos allí Había 25 tíos Digo ¿Qué ha pasado? Dice No Que es que han venido Los de la galería No sé qué Que son los peligrosos A los que les tienen miedo Los demás Y entonces No han venido Y entonces estaba yo Con los peligrosos Claro Me decían Olega Tienes un cigarrito Y decía Quédate con el paquete Al hilo de eso Otra cosa que Que dije al principio Del programa Es que no iba a preguntar A ninguna interna Qué delito habían cometido Pero claro Quien está 15, 20, 25 años En la cárcel Todos los que están en la cárcel Han cometido un delito Considerado grave O no grave Si no No entran Y la gente cambia mucho Mira Sánchez Drago Entrosocialista Ha salido de Vox Bueno Es que Yo creo que Hay gente que considera Que el sentido de la cárcel Es solo que cumplan La pena y la condena Cuanta más dura mejor El que se pudra en la cárcel Es una frase Que socialmente Se dice Se oye Que se pudra en la cárcel Y hay quienes consideramos Hay muchísima gente Que consideramos Que la cárcel Tiene que tener Un objetivo Que es que cambie Quien ha entrado Cambie Y entienda Que vivimos en una sociedad Donde hay que obedecer Y que cumplir la ley Mira vamos a hacer una cosa Y además Es probable que igual Nos estén escuchando Desde la cárcel de Alhama Y si no Alguien se lo pasará después Esto nada Es un montajito De apenas tres minutos Con voces Con sonidos Con aquella reclusa Que cantaba Solo déjame que diga Que la voz que suena La nana del caballo grande Por favor El poema de Lorca Que conocemos Música por Camarón Lo canta ella A pelo Nerea Chananino Del caballo grande En la calle El tiempo se vive De otra manera Porque aquí El tiempo no pasa Es como si el reloj Diera Hacia atrás Hacia atrás Las campanadas Me pasa Rápido Porque estoy ocupada Pero claro En las noches Es como que Pum Se detiene el tiempo ¿Sabes? Como que Llegas allí Al chabolo ¿Sabes? Ahí ya empieza Como que La realidad De todo esto Es súper Durísimo El fin de semana Y yo cuando salí A la calle Pues me impresionó muchísimo Lo que eran mis amigos Y la gente Que yo conocía Porque no nos conocía El arrepentimiento Ya no vale de nada Lo que vale es seguir Y aprender Y no tropezar Con la misma piedra Que No tomen Caminos Que les vayan A llevar A sitios Extraños Porque Donde hay Luz Hay esperanza Y Lo más bonito Es tener Libertad Y vivir tu vida Y vivirla bien Con tiempo Para ser feliz Con tiempo Para reír Para soñar Para todo Pero en libertad Que hay cárceles Mucho peores Que Estos son Cuatro barrotes Y cuatro muros La cárcel de verdad Es la psicológica La verdad es que Yo llevo casi Toda mi vida En las rogas Y Y llegando a la cárcel Puedo decir Que para mí Esto fue una libertad Un No sé Sí Para mí Sentirme libre Dentro de una prisión Puedo decir Que el caballo No quiere Bebe Maravilla Maravilla Ahora que se puede Yo recomiendo A los oyentes Que nos están escuchando Que busquen en el podcast El faro En Alhama El jueves pasado Porque es una Una experiencia maravillosa Ahora nos cuentas De qué va el faro De esta noche Pero antes Benjamín ¿Qué querías decir tú? Pues yo quiero recomendar Un libro Castillos de fuego De Ignacio Martínez De Pizón Acaba de publicar El editorial Seisbarrar Un libro de 700 y pico páginas Y que habla precisamente De la época en la que Toda España era una cárcel La época de la De la dictadura La época de la primera Posguerra terrible Un país donde El orden Cada día Había que hablarse De cárceles De ajusticiamientos De abusos De todo tipo De robios de propiedades De incautaciones Personajes a los que Les robaban Por ejemplo Su cátedra Es una historia De las que más me ha gustado De la novela Un profesor Al que le quitan su cátedra Le van dando tiempo Presenta un escrito Es que hemos descubierto Que firmaste No sé qué documento Estabas rodeado De gente Poco recomendable Y nada más Que lo que quieren Es quitarle su lugar Y otra de las historias Tremendas Es la de un chico Que tiene a su hermano En la cárcel Y está dispuesto A cualquier cosa Por sacarlo de la cárcel Porque eran unas cárceles En las que había sacas En las que entraban Los falangistas Y llevaban a la gente Para matarla Cuando les daba la gana Y en la que se cometían Todo tipo de abusos Funcionarios corruptos Que les cobraban dinero Por hacer cosas Que luego no hacían En fin Favores a las madres Y a las hermanas Y a las mujeres Que les pedían Os podéis imaginar De qué tipo Una historia durísima Castillos de Fuego Y Nacio Martínez de Pisón Creo que además Tiene mucha vigencia En un momento En el que otra vez Hay gente que parece sentir Cierta nostalgia del horror Cierta nostalgia de la dictadura Y no les hagáis casos Que los monstruos Al final se comen A los que los crean También Esto es muy fuerte Porque esta chica Nerea Yo lo digo como oyente De radio Lo que escuché Cuando hablaba Cuando conversaba contigo Bueno No era digamos Un prodigio de expresión Le costaba expresar Su relación con la música Y de repente Canta Es tener un don Es tener un don dentro Tener una voz Que es un instrumento Qué maravilla Qué maravilla Nerea Bueno y esta noche ¿Qué el faro? Porque la vida sigue Esta noche ¿qué? Efectivamente Como la vida sigue Hacemos el faro girar 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 Verbo girar Bueno Verbo girar Estaba pensando Alguna música Habrá gente Que está de gira ¿No? ¿Y qué estará? ¿Sabéis quién está El 12 de julio? No es Bob Dylan Que ya lo dijimos No me veo con esa cara Viene en junio Viene en junio 12 de julio En Madrid Roto Stewart Que es un hombre Que demuestra Como a los casi 80 años Se pueden llevar Unos leotardos De piel de leopardo Con exquisita indignidad Y estarán más sitios Pero el primer concierto Lo va a dar en Madrid ¿Y ahora? Relatos en cadena Una historia en 100 palabras Para un premio de 6.000 euros Un jurado formado por Benjamín Prado Mara Torres Elvira Mínguez Y Javier Sagarna Va a decidir Quien de los tres finalistas Pasa a la final mensual Porque hoy tenemos Final de semana 788 relatos A partir de la frase Ya tardan en volver Para desenterrarme Por cierto Antes Al principio de la conversación Cuando decía Que no creo ser el único Que tiene pesañeras recurrentes Con lo de que te entierren vivo Nieves con costrina Que está al quite como siempre Y Jesús Pozo Dice Esto se llama tapefobia El temor a ser enterrado vivió ¿Sí? Sí Me lo han mirado De verdad Y dice que gente como Chopin Ya sufrió también esto Bueno Lo aparcamos Y saludamos a los finalistas Que son No os ríais Que son César Román Ana Aliana Y Vivi Ricoy César Román Tiene 57 años Es de Palencia Trabaja en un almacén De piezas para vehículos Es su primera final semanal César Buenas tardes Hola Muy buenas tardes ¿Cómo estás amigo? ¿Cuándo te inicio? Hoy que estamos con una primeriza En esto de escribir novelas ¿Cuándo te iniciaste tú En esto de la escritura? Bueno Pues en un principio Fueron unos cursos De la Universidad Popular De Palencia Ajá Y después ya también Pues oye Te vas metiendo Y ahora estoy en un club De escritura De la Biblioteca de Pública Y con una profesora magnífica Bueno Raquel Lozano Que además ha participado ahí Sí Yo creo que fue finalista Anual ¿Puede ser? ¿Me suena? Creo que sí Creo que fue finalista Bueno César Pues que tenga muchísima suerte ¿Vale? Muchas gracias Ana Liana tiene 60 años Es de Zaragoza Trabaja como auxiliar administrativa En la universidad Es su segunda final semanal Ana buenas tardes Hola 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 buenas tardes Quiero recordar que hace un poquito Cuando estuviste aquí en la ventana Comentaste que tú también asistas A un curso de micro relatos ¿Verdad? De la escuela de escritores ¿O habías asistido? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí He estado con Ginés Cuntilla Sí Alguno de los nuestros se tiene que colar Alguno de los nuestros Se tiene que colar Siempre escribiendo en breve, Ana ¿O alguna vez te has planteado O has hecho un relato más largo Novela o amago de eso? Novelas no Novela con novela No me siento cómoda Pero sí que con relato breve Sí que he escrito más relatos breve Sí Pero me gusta mucho el género El género por Quito, sí Muy bien, Ana Pues lo he dicho Igual que haces, haré Que tengas muchísima suerte Muchísimas gracias Y saludamos a Bibi Ricoy Que tiene 35 años Es eurense Aunque vive en Guadalajara Estudió ciencias ambientales Y ahora trabaja como agente de seguros Que mira la vida Bibi, buenas tardes ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Es tu primera final semanal, ¿no? Sí, efectivamente Y creo que no has mandado muchos relatos antes No, es el tercero que mando Bueno, pues mira La tercera de la vencida Que tengas muchísima suerte Gracias Ya sabéis cómo funciona esto, ¿eh? Ahora leemos los relatos Primero votáis vosotros Y luego el jurado Venga, el primero El de César Román Se titula El olvido Ya tardan en volver para desenterrarme Oí sus gritos Adela, Adelita ¿Nos oyes? Y yo ahí quieta Sin moverme ni un poquitín Labo y yo éramos las únicas Que sabíamos el secreto del agujero Me dejó en él tras un beso en la mejilla No haga ruido, mi amor Y no te descubrirán Cuando acabe el juego Vendré a buscarte Ella me prometió Que nadie me encontraría Que ganaría en ese escondite Quería hacerla feliz Como decía mamá Hay que alegrar a la abuela Que está un poco deprimida Con sus pérdidas de memoria No sé descifrar el aviso Bueno pues la historia de efectivamente De aquel al que se han olvidado De una manera o de otra En el escondido Ha sido una de las más populares esta semana Pero a mí me encanta este final Me encanta cómo lo resuelve Porque bueno pues había muchas formas De dar la vuelta Y por maldad por tal Pero esta pérdida de memoria De la abuela O sea que sea el amor Lo que crea la tragedia Me parece deliciosamente horroroso El resto de la familia Tampoco pareció preocuparse mucho No No tiene pinta Venga vamos con el segundo relato El de Ana Aliana Que lleva por título Desiderata Ya tardan en volver para desenterrarme Y me veo aquí otro siglo Con lo simpática que parecía esta parejita Se pusieron de acuerdo enseguida con los deseos Los dos primeros fáciles Dinero para vivir el resto de su vida Y morir de viejos El tercero les costó más Que si yo quiero ser invisible Que si yo teletransportarme Lograron ponerse de acuerdo Y se lo concedí Pronto comenzaron a pelearse Con todos sus amigos Se tiraron de los pelos entre ellos Y a mí me patearon Y me sepultaron en el jardín Voy a quitar del catálogo Lo de leer la mente de las personas Es que es muy peligroso Es que es muy peligroso Es que menudo deseo tenía Las criaturas O sea la verdad es que Aparte de que el deseo Es lo más inapropiado posible Me encanta la vuelta Que le ha dado aquí a Ana Para hacer una historia con un genio Con un genio enterrado Efectivamente Las lámparas de los genios Están enterrados Y siempre tiramos por cadáveres Y por cosas de este tipo Y enterrados en vida Y sin embargo Puede haber un genio Esperándonos en cualquier agujero Tercer relato El de Vivi Ricoy Lleva por título Un nuevo comienzo Quiero irme a Brasil Quiero ir junto a ti Ya tardan en volver Para desenterrarme Yo estoy vivo Fingimos mi muerte Ahogados por las deudas Y a punto de perder la casa Cobraremos el seguro Y empezaremos de nuevo Lejos de aquí Fue idea de Héctor El mejor amigo de mi mujer Es muy inteligente Y siempre ha mirado por nosotros Cuando volvía de trabajar Siempre estaba en casa Para protegerla Vivimos en un barrio Muy peligroso Mi mujer Ya tiene los billetes Para Brasil Héctor La llevará al aeropuerto Y me esperarán allí La quiero con locura No sé Que hubiese sido Mi vida sin ella Héctor Héctor Lo que hace la ingenuidad Muchacho Está muy bien Por lo ingenuo del narrador Nos llevamos pillando Todo el rato todos Y el hombre No se da cuenta De ninguna manera Y ahí sigue esperando Pobre hombre Bueno pues vamos a votar Venga Vivi ¿Por cuál de los otros Dos relatos Votas tú? Por el de Ana Por el de Ana ¿Y tú Ana? Pues yo por el primero Por el de César Muy bien César ¿Y tú César ¿Por quién votas? Yo creo que por el de Ana también Por el de Ana también Mara Torres Te toca a ti Por el de Ana también Por el de Ana también Para hacer un nombre Ana también Javier Pues yo voy a votar Por el de César A mí me ha dado Mucha penita esa abuela Ya Te voy a dejar Para el final Elvira Ahora Benjamín Venga Pues yo también Me quedo con César Román Pues Pues tú dirás Yo me quedo con Vivi ¿Tú te quedas con Vivi? Sí O sea que lo sabía Tengo que desempatarrillo Me tenéis mala sangre De verdad Lo habéis hecho A posta Yo me quedo con el de Ana El Ana también Yo me quedo con el de Ana Ana felicidades Pues muchísimas gracias Y César lo siento Y Vivi también Pero Me han puesto en un brete De esta tropa Muchas gracias Por habernos permitido Participar No Y seguite escribiendo Que merece mucho la pena La verdad Ay que bien A ver Sagarna Es la última que me la hacéis Deberes para la próxima semana No te creas Bueno Pues vamos a con la frase completa Que yo creo que va a funcionar Voy Voy a quitar del catálogo Lo de leer la mente de las personas A ver por dónde salen por aquí Ya te puedes imaginar Es que tampoco había un avión No, no, no No, no No, no Está bien Voy a quitar del catálogo Lo de leer la mente de las personas Tienen hasta el próximo jueves A las 12 de la mañana Para enviar sus micro relatos A través de la página web De la escuela de escritores Escueladeescritores.com Elvira Mínguez La sombra de la tierra Ha sido un placer tenerte aquí Como siempre Para mí también estar a tu lado Mara Torres Esta noche nos escuchamos Y Benjamín Prado Despedida y cierre con tu poema Uno de nuestros mejores poetas Carlos Marzal Valenciano Después de muchísimo tiempo de silencio Ha sacado un libro Que se llama Euforia En el que hay por ejemplo Algunos homenajes a escritores Amigos y demás Mira que hermoso es este Dedicado a la memoria De Joan Margarit Nuestro querido Joan Margarit Lo llamé en un poema Viejo zorro cabrón Porque sabía cómo hacernos daño Nos infundió un temblor sobrecogido En la modulación de sus palabras Su labor de poeta y arquitecto Fueron maneras de ordenar el mundo De alzar una cubierta en la intemperie Se declaró enemigo de la solemnidad Reía a carcajadas Era un modo pudoroso de conjurar el miedo De volver a la España de posguerra Dio a sus fantasmas trato de familia Si alguien vertiese aquí alguna lágrima Joan pensaría que es una imprecisión El pecado peor de la literatura A pesar de lo dicho Aquí la lloro No sabemos por qué la poesía consigue consolar Y consolarnos Por más que no obtengamos el consuelo Y tener por tú un día Estar sola un lugar Que estimes valorar Tot allò que tens davant La Ventana Con Carlas Francino ¿Otro día sin saber Quién debe hacerse cargo De las averías En tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas En el 900-100-663 Y un experto te ayudará a resolverlo Y ahora por ser oyente De Cadena SER Ahórrate un mes el primer año Legalitas Y sigue con tu vida La Ventana